Inversor de 1.5 kilos sin centro y sin tría de carga Ahí tenemos las conexiones Con este conector Estos dos de aquí son positivos, lo de ellas son negativos Y aquí está la combinación Tenemos su capacitado como viene Tenemos dos filtros aquí de 15.000 microfaradios 50 voltios Las resistencias son de 47 ohmios Y así se quedó, está trabajando bien Lo único es que me consumen vacíos 2 amperes Por ese detalle, que no debiera pero Si las resistencias fueran de 10 ohmios Pero la temperatura aún así Encuentro que ni siquiera se tibia Este es un equipo reconstruido Estos son los inversores Xantrex Que le cogemos la tapa de potencia, transformador y todo Pues simplemente lo agregamos aquí en esta caja Y el equipo queda totalmente excelente Derectamos su base aquí para que quede de fábrica Igualito Igual en todas partes Pero aquí hay que echar esto un poquito más para al lado Con este tornillo Y con un tornillo más pequeño El abanico está por consumo Y dividimos esta etapa con los Etapa A Etapa B Tenemos B B LOW B HIGH A LOW A HIGH Para la conexión De esta mantilla Que está aquí Entonces Vamos a ver Aquí Esta es la conexión Tenemos ahí 12 MOSFET Y RF 38 08 Aquí tenemos el conector Y aquí la FETRIVER Aquí es Este es el conector Lo positivo en esta parte Lo negativo allá Tenemos las partes que son las A arriba Y las B aquí AH BS AL BL BS BH Y aquí como se conectan Aquí me equivoqué en esto Pero bueno Aquí está la conexión Esto Es esto Y esto Es esto